Parece que no le quedó macana, si me permitís la expresión, sin hacer a Tower, ¿no? Y me comentabas hoy, 200 páginas, un informe sobre la servida privada del FBI. El FBI, sí, sí. Bueno, es bastante indicativo lo que acaba de ocurrir con la derrota sufrida por el gobierno de Bush en el Senado, de cómo funciona Estados Unidos y cuáles son las características de la cultura cívica norteamericana. Fíjate, respecto a esto último, en Estados Unidos la vida privada de los hombres públicos se lleva a primera plana y se discute y se examina hasta en sus mayores detalles, con una minuciosidad y con una carencia de eufemismo que realmente resulta extraña, sobre todo en la mentalidad latinoamericana, pero que tiene su razón de ser precisamente en la idiosincrasia norteamericana, la cual la idea es de que la opinión pública es soberana. Por lo tanto, los hombres públicos no tienen una vida privada y otra oficial, sino que deben mostrar completamente qué son, qué es lo que tienen, cuál es su pasado. Por eso es que es riesgoso intentar la vida pública norteamericana, porque si alguien ha cometido un error, un desliz o una debilidad por cualquier motivo, esto es llevado a primer plano. Después, como acaba de ocurrir con la presunta afición a la bebida, en la década del 70, han pasado casi 20 años, del señor Tower. Pero después hay otro problema que también interesa señalar, y es que la constitución norteamericana otorga el manejo de las relaciones historiarias del país casi en igualdad de condiciones al presidente de la República del Congreso de Washington. La idea de los constituyentes de 1776, en Ciudad de Ocho, era que estos dos poderes se equilibraran y se controlaran mutuamente. El resultado es que hay repetidas ocasiones, sobre todo en los últimos años, ha habido momentos de vacía, de competencia, que han llegado a provocar verdaderos catástrofes en la política ciudad norteamericana. La idea de los constituyentes de 1776, de darle participación en casi igualdad de condiciones al Congreso y al presidente, era evitar, precisamente, que Estados Unidos saliera de esa ya semencia. Acuérdate del mensaje final del periodo de Washington, adicción de los norteamericanos que no intervinían en las guerras, en las revoluciones, en las locuras de Europa. Pero esto es propio del asesorismo que duró en Estados Unidos con ciertas intermitencias hasta 1945. Hoy es una superpotencia mundial, una superpotencia mundial en la que gobierna, por un lado, un presidente, y por otro lado, 535 integrantes del Senado y la Cámara de Representantes. Una sola cosa más, Corsi, ¿por qué Bush sigue teniendo esperanzas, a pesar de ese resultado abierto de un terreno en el Senado? Yo diría lo siguiente, creo que la esperanza la ha perdido de que Tower sea el secretario de defensa. Lo que no puede hacer es dejar reciclar su confianza personal, porque después de todo lo eligió. Se diría que técnicamente Tower es secretario de defensa, lo que pasa es que no ha sido confirmado. Pero hay que tener en cuenta que los democracias tienen mayoría en el Senado, de modo que la decisión de la Comisión de Fuerzas Armadas que preside el senador Sam Nam, una de las figuras más preciosas de los Estados Unidos, seguro que va a ser sacrificada por el plenario. Jorge, muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.